Tres años, ¿no? Tres años. Que habla de la capacidad de la sociedad argentina porque yo entiendo que un encuentro similar no hay ningún lugar en el mundo que se haga con esta continuidad a lo largo del tiempo. ¿Cómo? Algunas vienen, sí, sí, van a venir. En este caso de Chile van a venir, a lo mejor Camila Vallejo que va a estar la semana que viene y Carol Cariola, que son del Partido Comunista Chileno y hay otras invitadas que creo que van a participar. Pero lo importante acá es ver esa continuidad y más allá de las consideraciones que nos merezcan. Creo que presa una voluntad de la sociedad argentina de la capacidad de movilización y la fuerza que tienen, en este caso, más allá de la direccionalidad política y los resultados que haya tenido a lo largo del tiempo, el hecho que democráticamente se haya sostenido y bueno, que sea un espacio de debate tan fuerte que está hoy en discusión el lugar donde se hace y las tendencias que se van a manifestar. Y con respecto a la izquierda, creo que nosotros deberíamos, es un debate a venir, ¿no? Yo represento una izquierda que está adentro del movimiento nacional, que pelea por la unidad latinoamericana, que defiende a Cuba, defiende a Venezuela. Creo que nos debemos determinar qué es una verdadera izquierda. Si el hecho de gritar contra el capitalismo como si fuera una cosa abstracta o la lucha política por constituir mayorías populares que sean capaces de torcer el rumbo del capitalismo. Eso es un debate para el futuro. ¿Quién sigue? La verdad que merece un aplauso esto del encuentro a las mujeres y todas las que puedan participar. Gracias.